Bueno, Mister, último partido de la primera fase, relajación ninguna, porque lo que hay que hacer es ganar para acumular puntos. Exactamente, está claro que vamos a un campo complicado, la estadística así lo dice, que no pierde desde la primera jornada en su campo, en su casa, y eso demuestra que en su territorio se hace un equipo poderoso, es un equipo fuerte, así que bueno, ya sabemos nosotros que nuestra fase de ascenso, prácticamente, una vez que conseguimos matemáticamente, clasificarnos para ella, porque como ya sabemos, pues todos los puntos son importantes y cada punto sirve para la siguiente fase, para la que viene, así que bueno, vamos a ir con la misma intención, que siempre a las cabezas, sabiendo que nos enfrentamos a un rival fuerte, que también para ello prácticamente va a ser una final, y bueno, y además que lo van a hacer con su público y su gente en el estadio. Contra los nueve equipos que hoy os habéis enfrentado en esta primera fase, excepto dos, la mayoría han planteado echarse atrás, esperaros atrás, en teoría el KBCS os tendría que esperar atrás, pero claro, ellos tienen una posibilidad de salvar la categoría en el partido del domingo, si se dan una serie de resultados, incluso en los últimos minutos, con 0-0, si ganan el partido podrían salvar la categoría. ¿Crees que el KBCS va a ir a por vosotros desde el primer momento? ¿Qué va a esperar? ¿Que a lo mejor la primera va a estar y la segunda va a ir a por vosotros? Bueno, eso está claro que eso solamente lo saben ellos, ¿no? Ojalá pudiéramos saber el planteamiento del rival de antemano, lo que preveemos, por lo que hemos visto, por lo que hemos trabajado esta semana y visto del rival, es que es un rival de esas características a las que estamos habituados en esos terrenos, como son Conil, Lebrijana, Antoniano, es un rival que propone más fútbol, al menos eso lo ha demostrado en las jornadas anteriores, tanto como local como cuando lo hace de visitante, y es un rival, por lo tanto, que demuestra que va por los partidos como una personalidad propia de intentar proponer un juego más combinativo desde atrás, ¿no? Ante nosotros, pues supongo que jugándose lo que para ellos se juega, que creo que es un paso importante para ya no tener que luchar por la permanencia, sino tenerla garantizada, supongo que, bueno, que intentarán ser fieles a su estilo, es lo que creemos, pero bueno, tenemos que trabajar todas las posibilidades, todas las opciones para intentar que no nos pille despistado, así que, bueno, o que no nos pille por sorpresa, pero lo que está claro es que, bueno, que ellos salgan como salgan, para ellos van a ser una final, sobre todo para salir o para no tener que pelear por el descenso. ¿Y el cabecense es el último partido de la primera vuelta, o ya para vosotros es el primero de la segunda fase? Bueno, para vosotros ya lo fue el primero este mismo domingo, ¿no?, en casa. Ya les dimos la importancia que tiene cada partido, intentar eso de que todo, como te he dicho antes, cada punto y cada victoria vale para la siguiente fase, así que tenemos que seguir y darle la misma importancia a cada partido y cada encuentro, igual que al que venga, ¿no?, que al siguiente. Así lo estamos afrontando, así lo estamos interpretando y ahí vamos a intentar seguir la misma línea. Lo que está claro es que, bueno, que allí a las cabezas vamos a hacer como siempre, vamos a intentar ir a conseguir la victoria, como lo hacemos siempre, y bueno, las dificultades que el encuentro o cada encuentro requieren en cada momento. Los datos y las estadísticas dicen que partidos como el cabecense o campos como esos o equipos como el cabecense de la parte baja se os dan peor que los de arriba, porque en principio no habéis ganado todavía fuera de casa a ninguno de los de abajo. Sí, en cuanto a resultados está claro, ¿no?, que las estadísticas lo dicen así, ¿no?, pero también es verdad que nosotros tenemos esa espírita clavada de que, bueno, que estamos haciendo también buenos encuentros en esos terrenos y quizá nos está faltando ese puntito de acierto, porque, bueno, ya lo hablamos en el pospartido, tanto creo que fue de Lebrijana como de Antoniano, que el equipo había conseguido hacer bastantes ocasiones de gol y las suficientes como para llevarse al partido, incluso más veces que en otras ocasiones cuando se han visitado esos terrenos. Así que, bueno, es verdad que el trabajo ha sido bueno en cuanto a poder generar ocasiones y la llegada suficiente para conseguir la victoria, lo que no hemos tenido es el acierto que en estas ocasiones, pues, en otros partidos hemos tenido. La casualidad, bueno, que ha coincidido en partidos en los cuales son de estas características y lo que queremos también, bueno, marcando también un reto de que sea romper esa estadística de una vez por todas y demostrar que, bueno, que somos equipos también que somos capaces de ganar en este tipo de campo. ¿Y Junior estaría para llevártelo? ¿Y Antonio Sánchez, que creo que tenía alguna molestia? Bueno, lo de Junior va bastante positivo, la evolución bastante positiva. Ya ayer entrenó con el grupo, bueno, el miércoles estamos a viernes, el miércoles ya hizo una parte con el grupo, el jueves ayer ya hizo la totalidad de entreno a un ritmo menor y hoy ya prácticamente ha sido uno más del grupo, así que va bastante bien y posiblemente, bueno, tengamos la opción de llevarlo dentro de la convocatoria. Lo de Antonio, bueno, el tema un poco, los cambios de campo que hemos hablado fuera antes de empezar la previa, ¿no? El cambio de campo quizás de varios terrenos en una y más semana que hicimos a Neso, Picadueña, ayer la granja, hoy volvemos a Picadueña, pues bueno, hay jugadores, ya nos pasó la semana de Antonio, que se resienten de tanto cambio de terreno, por la exigencia también de los entrenamientos, que intentamos, bueno, no perder ese estado físico ni intensidad en los entrenamientos y al final, pues repercuten en molestias y en lesiones de momento, no demasiado grave, pero sí que, bueno, que hace un poco que tengamos dudas de cara al domingo. El Antonio, ayer fue un susto quizás o un aviso que lo tuvimos que retirar del entrenamiento, pues precaución, hoy se encuentra algo mejor, pero tendremos que esperar mañana a ver si esa evolución sigue siendo igual de positiva. Molestias en el adductor, una... Sí, en el adductor, derecho. Te quería preguntar, el otro día estuvo aquí el presidente con los directivos, para informaros de la situación y demás, imagino que ese tipo de reuniones son tranquilizadoras, ¿se agradecen, José? Sí, está claro que son cosas importantes para el grupo porque afectan al terreno personal y es mejor, lo mejor es que lo explique la situación y las soluciones que hay, o sea, la parte directa, ¿no? Que no sea información que vaya de una parte a otra en directo, sino que directamente sean las partes implicadas y eso, bueno, pues nos da la tranquilidad y la confianza suficiente para no pensar o dudar de esas palabras, ¿no? Cuando lo hace la directiva de tú a tú con la plantilla de jugadores, bueno, pues nos da esa confianza, esa seguridad y esa tranquilidad de que, bueno, de que las soluciones pues están cerca y que, bueno, que el equipo, ya lo he dicho también, bueno, lo hemos dicho todos dentro de esa reunión, ¿no? Que el equipo cobremos antes, después o incluso se acumule, el equipo va a seguir dando la cara el domingo vaya donde vaya y eso no va a afectar ni para bien ni para mal, ¿no? Estemos al día o no estemos, al final el equipo está demostrando que vaya a ir por todas cada encuentro, que no va a dejar de que esos temas, ese deportivo le afecte, aunque evidentemente personalmente sí afecta y creo que, bueno, en esa línea lo que vamos a garantizar es que el equipo lo va a intentar siempre hacer lo mejor posible, luego está el fútbol, ¿no? Que puede, con esa intencionalidad, puede ganar, empatar o perder, pero que nunca le va a dejar que nos afecte lo deportivo a lo deportivo. ¿Tienes el domingo alguna duda en el lateral derecho o te la resolvió todas el pasado domingo Curro con esa segunda parte? Bueno, está claro que cuando hace diversas pruebas, bueno, ya estoy viniendo al caso un poco también, que lo quería dejar también patente un poco, la diversidad de soluciones que tenemos, ¿no? Que al final, como hablamos también el otro día, las soluciones las buscamos desde dentro, ya sea buscando alternativas dentro del mismo plantillo del primer equipo como buscando alternativas o opciones en el filial. En ese sentido hemos sido o estamos siendo adaptativos y también quería agradecer la implicación también que tiene desde la cantera, tanto Juan Carlos Ramírez como el coordinador de la misma, así como los entrenadores de los equipos más cercanos a nosotros, que son Francis Ángel, incluso Alberto Vázquez con el KDTA, ¿no? La verdad es que en ese sentido estamos muy contentos y muy cómodos por las facilidades que siempre nos dan y que tenemos la posibilidad de ir conociendo a los chavales de la cantera y bueno, y optar a la pregunta que tú me haces con opciones como la de Hugo, ¿no? El tener esa disponibilidad toda la semana, que nos hace volverle también como una opción no solo ya de futuro, sino también de posible presente, ¿no? Pero bueno, es una de las opciones, está claro que la de Curro, por el rendimiento que te digo que nos dio el otro día y que fue uno de los jugadores que estuvo más participativo en la segunda mitad ante los barrios y bueno, y eso pues te da ya cierta garantía, o sea, cierta garantía de éxito, entre comillas, ¿no? Porque ya lo hizo bien en esa situación. Después tenemos también la opción de Hugo, que está entrando con el grupo como uno más y que es un chaval que está con una proyección increíble y que tiene miembros de que, bueno, o tenemos la confianza de que si le llega la oportunidad en su momento, pues quizá también la pueda aprovechar. Gracias. 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 Gracias.